Broder, si me preguntan a mí, hay que hacer lo que no funciona. No estemos adivinando, papi, los números, la música para la radio, la música comercial. Yo sé que a ti te gusta la calle, yo sé que a ti te gusta el perreo, todo ese reggaetón, pero la música que se queda para siempre es esta, así que yo me paro en la mía. Mira, cabrones, me escuchan los dos, porque cada vez que me dejan fuera, ustedes saben lo que ha pasado. Déjenme hacer lo que yo sé hacer. Si quieren impactar, si quieren impactar de verdad a la calle, no se puede quedar fuera, pero ustedes saben que yo no fallo cuando hago lo que hago. Aquí el problema es el siguiente, que tú te quieres ir muy fresa y tú siempre te quieres ir muy para la calle. Te estoy diciendo yo, vamos a buscar el punto medio, las mujeres lo que quieren es perreo, a donde estén las mujeres, todo el mundo va a llegar. Yo respeto lo que tú haces y respeto lo que tú haces, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a sacarlo ya, papi, vamos a trabajar en conjunto, mira cómo está todo el mundo tirándose la mala, vamos a cagar en ese juego. Si me necesitan, me dejan saber, en verdad. Yo voy a estar ready para lo que ustedes digan. Ya por fin nos decidimos. Se va a llamar viva la tuya, no la mía, porque todo el mundo está bien pendiente. Claro. Va a salir el... Están de activo por la calle.